Hola Mira el gran pueblo Mira, mira Es que no sale bien No se puede acercarse No se puede acercarse Ya nos estamos bajando ¿Crees que si? Ya vamos caendo Si Ahí vamos Ahí vamos, va abajo Quítalo hasta donde acabe No, no creo que aguante la lliga Si, aguanta Que feo de Dios que va Si Que ayudame El yo y mi amigo Ya caí Uy Oh si mira Igual como en la película Mira la torre Ajá La torre gemela No, la torre gemela No se por donde No se por donde Es de la torre gemela Ya te fuiste para abajo Me tenés cuidado Te hace caer Va para arriba ¿De vuelta o que? Si Que largo Mira la lancha Mira la lancha Chiquitita se mira Es lancha Vamos a aterrizar en agua En agua En agua Ya se levantó otra vez Oh aquí va a aterrizar Mira ¿De donde? Aquí va Ahí está la pista A ver agua Oh la BC por ahí Hijo de la más No, 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 no No, no, no Quienes Vamos a buscar Ver bien Tienes